El día de hoy tenemos tres eventos, bueno, es un mini-evento y dos eventos principales. Hay nuevas cositas que ustedes ya van a ver, no les quiero spoilear, obviamente. El día de hoy van a ver mil dólares en premios, tres primeros lugares, primero, segundo y tercero, obviamente. Mil dolarucos y mil pelucholares en juego. El primer lugar se va a llevar 500 dólares, el segundo 350 y el tercero 150 dólares, ¿ok? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Buenas, buenas. No. Vendo, 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 vendo bloque de hierro, vendo bloque de hierro, ya por bits, 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 por bits. ¿Qué se lo preste aquí? ¿Por bits? ¿Cuántos bits? ¿Cuántos bits? 500 por bloque. Alguien mandele 500 bits a de, a de, a de Derrick y... ¿Cuál de Derrick? Derrick. ¿Qué te conoce? ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce? Chris, no, ese Chris es argentino, no, no creo que tenga nada. Los extrañores me quedan de tunel. Larry, ¿me escuchas? Sí, hola, ¿qué tal? ¿De dónde se consigue el hierro? ¿En qué parte hay que ir bajo tierra o hay que subir alguna flor? Eh, arriba de las flores hay, por lo general, hay que contiene entre las hojas. Vale, gracias. Oigan, oigan, una preguntita. ¿Este hierro ustedes lo entregaron a algún lado? ¿El de la derecha, o sea, la checklist? Tres, bueno, en dos segundos lo sabremos. Uno. Ya, sí. Tiempo acabado. No, pero no pasa nada. Bueno, no sé. ¡Goma no, tú lo matas! ¡Vamos! ¡Ustedes pueden! El escorpión te guay, shotea por... Incluso si estás pregrapleado. No lo puedo pegar con flechas desde acá. ¿Qué ves? Uy, uy, uy. Quiero ver cuánto baja, gente. Hola, escorpión. Buenas tardes. Concha de tu madre, hablas como un mongolre, concha de tu madre, date cuenta. Ah, el escudo va a ser importante, creo que es gente, porque me van a matar. Me van a matar. Me van a matar. Uy, se fue, se fue, se fue, se fue. Uy, yo de mí. Uy, yo de mí. No mames, se murió alguien al costado. ¡Qué decisivo! ¡Me salpicó! No está haciendo nada. Vec, no mata esto, eh. Vec, ve, ve. Yo creo que me van a... Ah, la verdad, que lo que estoy haciendo me van a darse esos 500. Pero, ¿qué 500 es el que lo mata? ¿Quién es donde le sale MVP? Y adivina quién está que lo enfría. Dice que onesotea mano, cuidado, V. Si me ha dado un golpe, te comía nada. Sí, onesotea, onesotea, pero a mí no. ¡Míralo, míralo! Uy, 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 casi se muere. ¿Quién está bien? Yo no quiero. Ah, Marilón. Casi, muere, muere. Vale, vamos, 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 vamos. VAMOS! Fégale, no, pa' mí, no. Ok. Ahí le dio, otro golpe, ahí otro golpe. No, ¿por qué no sale? No, solo cuando deje, cuando termine de hacer un ataque, entras con espagas y sales. El poder del termo te jara matarlo. No, esto va, pero no está. Todos los patrones, este como Dark Souls. Ahí, ahí lo hicimos. No, se mueve. No, mira quién es, quería verla. Oye, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo se activan las Heat Boys? Ahí está, con el método de la Uber. Ya se murió, ya lo maté, ya yo vine, muy tarde. ¡Ah! Lujo, la cucha de ruleta. ¡Ah! ¡Oh, la cinta de ruleta! Sí viene, sí viene, sí viene, si no maté. ¡Hola, que tiras! ¡Ya, concha de tú! Amigas, que calor hace hoy Necesito agua en el horvillero Uy, Ari Justo Buscar agua en el nuevo horvillero y traerla Para hacer esto, necesitamos construir un carrito y llenarlo de Listo, agua infinita ¿Qué pasó? Terminó, ya está Y el Slam a mejor servicio del año es para Gente, no volvés al carro No tengo permitido hablar Miren el carro Lleven el agua, lleven el agua Lleven el carro Lleven el carro A ver que me voy a escuchar A ver que me voy a escuchar A ver que me voy a escuchar Ya los mutié, no aguanté, lo siento pfff aaa caracoles aparecieron literalmente en el agua caracoles y ahora ya entiendo la expresión caracoles no pero los caracoles son una verguita eh que chavales que no va a ser el puto no te caguen y espadena mas espadena mas y 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